En las calles de la ciudad Nuestro amor se dibuja Infinito como el horizonte Sin que nada lo interrumpa Tus ojos son mi mapa Tu sonrisa mi destino Amor que no se rinde Camino tras camino Amor infinito Más allá de lo real Nuestro sentimiento rompe cualquier señal No hay tiempo que nos detenga No hay distancia que nos pare Amor que se transforma Pero nunca se descarpea Entre beats y silencios Nuestra historia se construye Cada latido es un verso Cada mirada lo concluye No somos de papel Somos fuego que no se apaga Amor que se resiste Amor que se propaga Y aunque el mundo gire Aunque todo cambie Nuestro amor es eterno Nadie lo deshace Infinito como el flow Profundo como el sentir Amor que no conoce límites para existir Amor infinito Más allá de lo real Nuestro sentimiento rompe cualquier señal No hay tiempo que nos detenga No hay distancia que nos pare Amor que se transforma Pero nunca se descarpe No hay distancia que nos detenga En las calles de la ciudad, nuestro amor se dibuja, infinito como el horizonte sin que nada lo interrumpa. Tus ojos son mi mapa, tu sonrisa mi destino, amor que no se rinde, camino tras camino. Amor infinito, más allá de lo real, nuestro sentimiento rompe cualquier señal, no hay tiempo que nos detenga, no hay distancia que nos pare, amor que se transforma, pero nunca se desgarpe. Entre bits y silencios, nuestra historia se construye, cada latido es un verso, cada mirada lo concluye, no somos de papel, somos fuego que no se apaga, amor que se resiste, amor que se propaga. Y entre bits y silencios, nuestra historia se construye, cada latido es un verso, cada mirada lo concluye. No somos de papel, somos fuego que no se apaga, amor que se resiste, amor que se propaga. Y aunque el mundo gire, aunque todo cambie, nuestro amor es eterno, nadie lo deshace, infinito como el flow, profundo como el sentir, amor que no conoce límites para existir. Amor infinito, más allá de lo real, nuestro sentimiento rompe cualquier señal, no hay tiempo que nos detenga, no hay distancia que nos pare, amor que se transforma, pero nunca se desgarpe. Amor infinito, más allá de lo feliz, el mundo gire, 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 el mundo gire y el mundo gire. Amorняя판. Amor, university de afirminar rev пос Manorcross ala. De la Algia閥. Amor interceptor 사실. Dốtca. Gracias por ver el video.